TIEMPOS Hablo de los días y las noches, del trepidar de calles en el tiempo. Hablo del sol que perjura en sus navajas. Hablo de una llaga en mi espalda donde el peso del mundo duele. De lo único que no dejan ver los cristales, del rencor y su transparencia en la sangre. Hablo de un animal dormido y con pases de vals con mariposas en mi alberca. Hablo de no poder ignorar las auroras con sus muertos. De mis manos sudorosas, de las paredes donde se oculta el amor. Del Dios que canta en esas orillas donde se rompen las olas. NUESTRAS VIDAS De repente con la mirada buscamos una manera de contar qué hicimos con nuestras vidas. Sin promesas que nos dijeran a dónde vamos. Nadie sabe cómo su ausencia también nos perdía. Recuerdas una luz polvorienta que se dormía en el suelo. Olvida las piedras que tira el tiempo cuando los instantes van fuera de su orilla. Algo se queda sin decir cuando hablamos de nosotros. NUESTRO NOMBRE Cada noticia de mi vida, un lápiz con la punta rota escribiéndole a nadie. Sueño entrar por una puerta y que pudiera encontrarla. Pero otra vez su recuerdo se exaspera conmigo. No es la única noche que me quedo dormido. Diciendo a mi oscuridad también estas cosas. Hablo de resistir los vientos, las soledades. Una palabra como casa. Señor, dame una palabra que tenga la forma de un barco. Un barco de velas inextinguibles donde pueda ir a conocer el mar. Dame esta palabra por casa, por vestido, por amante. Deja que ella sea mi alimento y que no pueda sobrevivirla. Aquí estoy, tan vacío de formas y silencio. Toda mi inspiración semeja al ruido de unas manos atadas. Necesito un barco por cuerpo. Necesito el amor por mar. Escúchame por todas estas alucinaciones y la vastedad de esas cosas que vuelven a su lugar. INVOCACIÓN AL MAR El sol que quema es un presentimiento de la vida que desequilibra. Y no pueden las estrellas ni el salitre en estos vientos traer el lamento de los marineros. Las horas de la primera noche, el silencio del tamar. Lugares donde soy nadie. Donde mi alma es la única oída entre las vertientes que sigue sin saber de esperanza o de vergüenza. He aprendido el azul insondable que dicen los hombres respirar. Donde la memoria de los libros no sabe. Y algo en mi pregunta por las playas nórdicas, las costas de China, el encanto de Estambul, por los caminos que siguen los salmones y los brujos en costa de marfil. Sé que despierto. Cuando la sangre te vuelve, un alito de viento al despliegue de las velas en el amanecer. Ya he soñado emborracharme hasta sentir la ceguera de las montañas de sal. Pero los sueños son palabras que desvanecen en la boca y libros que rodean un cielo figurado y una maleta vacía y dos pies descalzos deseando correr. Gracias. 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 Gracias.